esta es una ecuación polinómica bien claro tenemos acá y lo que a mí me dicen es que tengo que hallar el valor de este parámetro m sabiendo que uno de las raíces o sea un valor que cumple la ecuación es 2 vamos a llamar a esto p de x y yo voy a poner esto este mismo problema en simbología hallar un m perteneciente a los reales tal que p de 2 sea igual a 0 o sea que cumpla la ecuación si eso es lo que me están diciendo acá que es una de las raíces y además hallar x2 y x3 tales que p de x2 sea igual a 0 y p de x3 sea igual a 0 y además porque yo podría decir x2 vale 2 y x3 vale 2 trampa sería además que p de x el polinomio sea igual a este coeficiente del término principal por x menos 2 que es una de las raíces por x menos menos x 2 por x menos x 3 o sea que este polinomio sea igual a esta expresión factoreada ahí está un poquito más lindo mejor armado el problema vamos a llegar a esto primero tengo que determinar el valor de m voy a usar el teorema no no ningún teorema perdón voy a usar esto voy a sacar de acá una ecuación si cuando x vale 2 esto vale 0 me queda 6 por 2 al cubo menos 7 por 2 al cuadrado menos 16 por 2 más m igual a 0 que tengo acá 8 por 6 48 menos 4 por 7 28 menos 32 más m igual a 0 acá me quedas 48 menos 28 es 20 menos 32 menos 12 más m igual a 0 o sea que m vale 12 despejándolo llego a eso muy bien y ahora ahora escribo el polinomio p de x es 6 x al cubo menos 7 x cuadrado menos 12 x más 12 podré aplicar el teorema de gauss y empezar a buscar entre los divisores de este y los divisores de este a ver cuál me da 0 pero no es necesario hay una forma mucho más ágil si esto es de grado 3 y yo lo divido por x menos este valor si hago p de x dividido x menos 2 que yo sé que es un 0 esta división me va a dar exacta me va a dar un polinomio q de x con resto 0 y este polinomio q de x va a ser de segundo grado y ahí puedo aplicar la fórmula resolvente eso se ve acá si yo paso esto dividiendo p de x dividido x menos 2 esto me va a dar 6 por x menos x 2 por x menos x 3 que no es otra cosa que la expresión de un trinomio de segundo grado factoreada o sea me va a quedar algo más sencillo empiezo a achicar la ecuación factorial perdón la ecuación polinómica original que era esta bueno vamos a hacer esta división usando la regla de Ruffini voy a poner 6 menos 7 menos 12 12 y divido por x menos 2 pongo acá el 2 bajo el 6 6 por 2 12 sumo 5 5 por 2 10 sumo me queda menos 2 2 por 2 4 con un menos me queda 8 nadie dijo epa ahí hay algo raro iba a decir nadie dijo que el resto era 0 yo dije que el resto es 0 bueno acá hay un error fiero fiero para variar esto no era 12 esto era 32 ahora puede ser 32 menos 22 y tampoco me da estoy haciendo cualquier cosa les pido mil disculpas miré este polinomio que no sé de dónde salió lo miré de ahí y cometí un error tendría que haber mirado acá esto es menos 16 menos 16 más 12 ese es el polinomio o sea que acá tengo menos 16 ahora sí si yo sumo me queda menos 6 6 por menos 2 menos 12 y si sumo me da 0 si no me daba 0 esto estaba mal pero además estaba mal esto porque el resto de la división por x menos 2 es el valor del polinomio en 2 si bueno qué es lo que me queda acá 6x cuadrado le bajo en 1 el exponente más 5x menos 6 o sea que p de x es igual a 6x cuadrado más 5x menos 6 por x por x menos 2 ahí lo tengo factoreado por la mitad pasé este multiplicando si yo digo que esto es igual a 0 se va a dar en un producto en una multiplicación ese producto es 0 si uno de los factores es 0 o ambos yo ya sé que esto es 0 cuando x vale 2 voy a plantear que esto es igual a 0 y digo 6x cuadrado más 5x menos 6 es igual a 0 y las soluciones que son las dos raíces que me faltan x2 y x3 es con la fórmula resolvente menos b o sea menos 5 más menos la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 4 por a por c por menos c todo sobre 2 por a o sea me queda menos 5 más menos la raíz de 25 más 36 por 4 6 por 4 24 llego 2 3 por 4 12 12 144 sobre 12 esto es menos 5 más menos la raíz de 169 sobre 12 o sea que x2 es igual a menos 5 más 13 sobre 12 eso es 8 sobre 12 y la otra x3 es menos 5 menos 13 sobre 12 menos 18 sobre 12 lo voy a pasar en limpio acá ese resultado voy a simplificar aquello y puedo decir que p de x factoreado es igual a 6 por x menos 2 esto por x menos esta 8 sobre 12 es 4 tercios y menos 18 sobre 12 es debido por 3 me queda 6 sobre 4 divido por 6 perdón x menos menos 3 medios ahí está factoreado acá tengo los ceros de la función polinómica y las raíces de la ecuación fíjense que esto cumple con el teorema de Gauss que decía que las posibles raíces racionales eran el cociente de divisores de este y de este el 2 es un divisor de este dividido un divisor de este un divisor de 12 que puede ser el propio 2 dividido un divisor de 6 que es 1 4 tercios es un divisor de 12 4 dividido un divisor de 6 3 y 3 medios lo mismo ¿no?